Bienvenidos, la radio divertida presenta Frecuencia Psicológica, los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra, entrevistas, invitados y mucho más, esto es Frecuencia Psicológica, comenzamos. Amigos, buenos días, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la www.ladivertidaradio.com.mx. El día de hoy los invitamos a que se comuniquen aquí a la cabina de radio al 63, perdón, 62 670 02 y nos hagan llegar sus comentarios, fíjense que el día de hoy tengo el honor, el privilegio de tener con nosotros al maestro Benito Balam, él es, así es maestro, déjenme presentarlo porque realmente tiene un currículo extraordinario, verdaderamente es extenso, pero se los voy a resumir muy brevemente porque pues realmente hay mucho que decir de él. El maestro Benito Balam nació en la Ciudad de México un 28 de mayo de 1956, él es poeta, ensayista, escritor, catedrático, el mismo quien se ha convertido en formador de formadores, él también es acompañante humano y espiritual, es maestro en psicoterapia humanista, realmente licenciado en ciencias políticas, así es, y él aparece en el catálogo de Conacuntla, en la literatura de Bellas Artes, pues gracias a sus investigaciones, sus escritos, sus ensayos, realmente como catedrático he tenido yo el honor de tenerlo en la maestría. Gracias. Y verdaderamente pues es un privilegio y aquí a lo largo del programa podremos seguir hablando de toda esta riqueza que tiene y puntualizaremos los puntos en donde está maestro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Rosalba, y saludo también a tu auditorio, con el gusto de estar aquí charlando, ¿verdad?, sobre la temática que tú quisieras abordar y que pues estamos con la necesidad de comentar. Pues así es, amigos, y decíamos, hay tantos temas que abordar de alguien que nos puede compartir mucho y decidimos ponerle un tema a este programa, Memoria al Creador. ¿Por qué? Porque ciertamente, si tenemos la conciencia clara de que el ser humano somos mente, cuerpo y espíritu, no tenemos que dejar de lado jamás el lado espiritual. Y pues quién mejor para aprovechar al maestro que nos hable de la psicología espiritual, que mucha gente desconoce que existe desde esta perspectiva la psicología espiritual. ¿Por qué Memoria al Creador? Es Memoria al Creador, así llamado a las intervenciones que recientemente he hecho a nivel comunitario. En Tlaxcala, en un municipio que se llama Panotla, y en la misma ciudad de Tlaxcala organizamos una jornada mundial de arte público con artistas de diferentes partes del mundo, principalmente de América Latina y de Norteamérica, pero también de Europa, de Asia, de África. Y organizamos ahí, bueno, yo organicé este memorial creador con los jóvenes y con los estudiantes de arte, sobre cómo encontrar un sentido ante la vida sin sentido que estamos viviendo. Y sobre todo, que los jóvenes lo encontraran por sí mismos, no es solamente una psicología. Yo diría, yo diría, es más bien un acompañamiento del desarrollo personal y comunitario que tienen necesidad los jóvenes y cualquier otra persona, cualquier otro grupo, pero especialmente me enfoqué en ellos, justamente por la situación tan difícil que se vive en el país, y que la mayoría de los mexicanos y que la mayoría de los mexicanos y mexicanas son jóvenes, ¿verdad? Sí, cierto. Estadísticamente son de 15 a 35 años la mayoría de la población del país. Entonces, como que me ha llamado mucho el poder realizar este esfuerzo con ellos y trabajar en el sentido de que ellos puedan conectarse comunitariamente a través de su corazón. Porque me preguntaba, por ejemplo, una maestra, me decía, bueno, ¿y cómo crees que va a ser posible que haya salida para esta situación tan violenta que se vive? Porque necesitamos más conciencia y yo le decía, bueno, es que la conciencia entra en un plano distinto al que realmente necesitamos. No es que la conciencia no la necesitemos, sino que hay algo más profundo que la conciencia y eso solamente se puede abordar a través del corazón. O sea, lo que necesitamos es conectarnos con el corazón, con el corazón personal y de la comunidad para encontrar el verdadero sentido que está en lo profundo de nuestro ser y eso es el inconsciente. Aunque el inconsciente, pues es muy vasto. Yo les decía, si hablamos del ser humano en su vida o en sus acciones cotidianas, solamente tendremos por lo menos, por lo mucho, un 5, un 1% de acción consciente, ordinaria. Y el resto es inconsciente porque la mayor parte de nuestro lenguaje, tú lo sabes, es a través del cuerpo. Es un lenguaje no verbal. Y de la parte consciente, la parte verdaderamente consciente, no solamente automática, sino aquel elemento en el cual verdaderamente somos introspectivos y estamos atentos a nuestro propio pensar, es un 1% en relación a toda nuestra dinámica personal e incluso comunitaria. Así es. Pues primeramente, permítame felicitarle que eso es lo que exige el mundo. Personas como usted que se congregan, que invitan a gente para reunirse, para trabajar en pro de la población y qué mejor atender a la población que es la mayoría de los jóvenes, como usted dice, y que nos cuenta que allá en Tlaxcala hicieron una reunión mundial en relación a este campo, ¿verdad? Y que el punto central es acompañarlos a ese desarrollo personal y comunitario. Porque no podemos desarrollarnos sin comunidad. Somos a través del otro. Claro. Y cuando el ser humano se da cuenta que no puede tener actos solamente impulsivos o biológicos, sino que tiene que hacer con ciencia, con conocimiento, pero sobre todo con corazón, con aquello que va a ejercer, a trabajar, a llevar en relación con los otros, ¿eso sería hacerse consciente? Digamos, en la idea que yo estaba elaborando a partir de esta experiencia, es que el memorial creador significa ir al encuentro de esa memoria corporal, esa memoria celular que está registrada biológicamente nosotros desde que fuimos concebidos y transgeneracionalmente por el linaje. Entonces, esa memoria puede ser creadora, porque el inconsciente no siempre actúa creadoramente. En muchas ocasiones el inconsciente actúa destructivamente. ¿Por qué actúa destructivamente? Porque hay una necesidad interna de acomodar las cosas independientemente de que nosotros seamos conscientes de eso o no. O sea, hablamos de fuerzas internas, personales y sociales. Esas fuerzas internas es lo que se denominaría como el inconsciente. Y esas fuerzas adquieren un cauce creador cuando nuestra conciencia se pone al servicio de nuestro corazón. Si nuestro corazón no lo miramos y no nos dejamos llevar por él para descubrir la fuerza creadora que tiene el inconsciente, entonces esto se convierte en algo destructivo. O sea, que nos está invitando a que nos demos cuenta que tenemos una memoria colectiva, que esta puede tornarse en positiva o negativa, pero sin embargo la naturaleza del ser humano es crear en positivo y sobre todo que generalmente todos queremos ser felices. Y para eso tendríamos que recurrir a nuestros adentros a tener una comunicación interna con nosotros mismos de tal manera que resurja esa parte positiva para crear y para lograr tener la posibilidad de obtener resultados positivos distintos. Por ejemplo, ahorita que nos estamos viendo envueltos en una gran cantidad de violencia, de lucha, de que yo intuyo que hay muchos jóvenes que realmente no tienen conciencia clara de ni siquiera por qué están luchando, por qué se están aguerriendo. ¿Será posible que exista la paz? Es una buena pregunta. La paz en términos generales, pues, necesita concretarse, necesita tener especificación si no estamos hablando en el vacío. Cuando hablamos de paz, o cuando yo estoy hablando de paz, estoy hablando de la necesidad de una paz interna, pero también que esa paz interna realmente se traduzca en una paz externa. Es decir, como una traducción de esa paz interna hacia mi aporte comunitario, mi aporte hacia el prójimo. Hacia allá va mi último título, ¿verdad?, del libro El Evangelio del Reino de Dios es un corazón de prójimo, lo divino de lo humano. Entonces, esa es mi apuesta. No es solamente una interiorización, yo estoy en paz y que se caiga el mundo. Eso es realmente un intimismo que nos aísla de una realidad social. O sea, la paz interna, si no va congruente con una conducta ética, social, ¿verdad?, favorable a tu prójimo más cercano y aquel que no lo conoces, pero con tus actos trae por consecuencia algo favorable o desfavorable para él, entonces no tiene ningún sentido. Tiene que venir hilada las dos cosas. Y bueno, yo lo que veo en el caso de estas movilizaciones sociales que se están dando en el país, efectivamente están mezcladas entre elementos conscientes y elementos inconscientes. No todo es consciente, como yo les decía, también en nuestros actos personales así lo es. Si lo es individualmente, pues masivamente también lo es así. ¿Verdad? El punto no está en que nos espantemos porque sea inconsciente, sino más bien que nos demos cuenta de que hay la posibilidad de hacerlo consciente. ¿Verdad? Y ese hacerlo consciente viene en el caso del individuo en la introspección. Y en el caso de la comunidad, en el momento de la reflexión común. ¿Verdad? Cuando la comunidad reflexiona y a partir de eso asume las responsabilidades que cada quien tiene de manera organizada. Entonces, ahí sí empieza una conciencia. Pero el acto, el impulso por moverse, por llamar a un cambio, no es de por sí malo, pero tampoco bueno, si no encontramos esa conexión. Sí, me queda muy claro. Amigos, los voy a invitar a que se comuniquen a través de las redes sociales, a todos con la divertida radio o bien a Radiofrecuencia Psicológica, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Quizás ustedes, ¿qué opinan acerca de la paz? ¿Qué opinan acerca de la espiritualidad desde la psicología? ¿Qué opinan ustedes de esa memoria celular que nos habla el maestro? Realmente es un tema que conviene que nos echemos ese clavado, como dice el maestro, realmente no podemos dar lo que no tenemos. Y en el momento que hacemos introspección y entramos dentro de nosotros y en algún momento nos comprometemos con nuestro prójimo y actuamos en consecuencia de una manera positiva, es de este modo cuando entonces vamos a vivir también lo que sería la paz, el reino de Dios, el evangelio. Claro. Lo que estamos llamados. Claro. Es que tenemos digamos una versión un tanto disociada o divorciada entre la fe y la realidad, entre la fe y la vida. Tal pareciera que la creencia en el reino de Dios llega hasta después de la muerte y entonces ya nos morimos y nos vamos con los angelitos y etcétera. Pero esa es una visión infantil de una fe infantil. En realidad la fe adulta nos lleva a considerar que es dentro de esta realidad ¿verdad? Porque en una de las en uno de los versículos del Padre Nuestro dice claramente que que la voluntad de Dios se haga en el cielo como en la tierra. Es decir si lo vemos desde una fe adulta esto no se queda en el cielo más bien es algo que hay que realizar en la tierra y el cielo considerado metafóricamente es decir como aquello que es como infinito más allá de lo que está más allá del cosmos pero no quiere decir esto que no esté dentro de nosotros así es está en nuestro corazón y en el corazón de la comunidad cuando lo vemos en este enfoque entonces el cielo que está dentro de nosotros como paz interna puede realizarse como paz externa no no solamente es posible es un llamado es una es una gran vocación para todos aquellos que tenemos fe y no solamente para los que tenemos fe para todo ser humano todo todo hombre y mujer de buena voluntad está llamado está llamada a colaborar en la realización de una paz social pero desde esa desde esa paz interna que va ganando así es amigos nos están llegando las llamadas y les voy a leer de parte de Juan Martín Gómez dice buen viernes saludos al invitado gracias toda nuestra institución Benito Balán un abrazo gracias uno más como cada viernes escuchándote Rosalba saludos y un abrazo al invitado dice el contador Padilla para usted muchas gracias uno más Mari Pérez un abrazo y éxito Rosalba lo seguimos escuchando en Salamanca Guanajuato muchas gracias más más abrazo un abrazo al invitado de lujo el maestro Benito Balán dice Felipe B gracias un gusto poder escucharlo le seguimos en el injuve gracias que tal ahí ya hay jóvenes ya está hay un auditorio importante al cual también queremos llegar saludos al maestro los escuchamos en León en la antigua dice licenciado Juan Lona mira gracias pues si esa esa juventud verdad que yo te decía que ha sido mi apuesta en la intervención comunitaria pues desde que soy maestro verdad allá en la UNAM y luego en la Ibero y bueno y ahora de manera independiente también haciendo este tipo de talleres realmente yo les decía a los jóvenes es que se dice en el discurso verdad de que ustedes son el futuro y la esperanza de México y yo digo es que realmente ustedes no son el futuro ustedes son el presente son el aquí y el ahora ustedes son el rostro de México real y si ustedes lo toman verdaderamente desde ese punto de vista y nosotros también lo aceptamos verdad como generación anterior a ustedes entonces vamos a situarnos cada quien en su lugar ustedes como protagonistas de este nuevo momento de México que es a ustedes a los que les toca la palabra y les toca la acción y a nosotros humildemente acompañarlos y darles la mano en el sentido de demostrarles cuál fue nuestro recorrido cuál fue nuestra experiencia verdad en todos los niveles pero pero fundamentalmente son ustedes los protagonistas así es yo difiero un poquito maestro cuando dice que los jóvenes son el futuro o el presente si es verdad cuando dice son más bien el presente pero todos somos el presente con diferente rol pero somos el presente así que a todos nos compromete y nos invita a actuar desde nuestro rol actual desde nuestra situación como ustedes desde nuestra trayectoria nuestra experiencia nosotros cierto ellos podrán hacer punta de lanza pero nosotros vamos a dar ese empuje pero también pues que se acerquen resulta que muchos desde su corta experiencia quieren actuar y lanzarse y pues les falta esa parte de la ciencia con ciencia y si no se han echado esos clavados y no lo hacen en pro de los demás como de una manera más congruente pues entonces por eso vienen esa serie de disturbios esa serie de de actuaciones que no van muy de la mano a los ideales que ellos traen porque no es el modo no es la manera no es la forma y creo que usted una persona que está comprometida con la educación y con la paz pues nos lo viene a decir muy abiertamente que reiteramos hay que ir hacia adentro para poder trabajar hacia afuera de una manera hermanada y comprometida sí ahora sí que abundando un poquito en el tema realmente sí me considero yo como una persona que está presente ¿verdad? pero también me ubico en mi lugar en el sentido de que yo soy de una generación anterior a la que se está viviendo actualmente y en ese sentido también quiero darle su lugar a la generación actual la generación actual como cada como cada juventud ¿verdad? cada generación de jóvenes trae su propia su propio paquete a resolver sí a mí o a nosotros nos ha tocado resolver el nuestro así es y ese paquete sigue sigue estando con nosotros es decir a nosotros nos sigue correspondiendo resolverlo pero no en ese sentido no a ellos justamente es ahí donde les donde les damos la mano congruentemente en decir lo mío me toca a mí y lo tuyo te toca a ti o sea ellos tienen que vivir su propia juventud con sus retos con sus logros y nosotros los acompañamos como así nosotros nos tocó vivir nuestros propios retos así es no es que nos hagamos a un lado sino más bien nos ponemos en nuestro sitio ya en nuestro rol sí y también el hecho de que ellos tengan la fuerza mayor es algo propio de su generación sin eso no se podría vivir o sea es la fuerza vital del colectivo de la sociedad ¿no? eso sí y veamos en los países del primer mundo donde están carentes de no solamente de jóvenes sino de infancia ahí la mayoría de la gente no quiere no quiere comprometerse a a a a la vida reproductiva ¿no? como que la vida reproductiva le teme mucho y hasta los 35 40 años están pensando en tener hijos o adoptar si acaso ¿no? es decir hay como 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 un pendiente yo diría social en la en la en el inconsciente colectivo de esos de esos países como como que como que tienen miedo a la vida ¿sí? eso es el punto y en el caso de los pueblos que no somos esos pueblos ricos somos no tan no tan temerosos a la vida yo diría somos más más valientes ante la vida ¿sí? y en el caso de los jóvenes es cierto que les falta experiencia pero les faltan conocimientos pero eso pero tienen fuerza y y lo más importante tienen confianza en la vida y eso es algo que nos a nosotros como generación anterior realmente nos nos llena de vida y nos llena de confianza ¿no? entonces eso eso hay que apostarles a ellos ¿no? es cierto y y es necesario que vayamos ambas generaciones compartiendo el presente ¿verdad? de eso se trata el Papa Francisco por ejemplo hacía una alocución en su visita a Brasil el año pasado señalando esta gran esa gran división división que hay en la sociedad actual entre generaciones y y no solamente división sino abandono él decía hay dos sectores muy abandonados en nuestras sociedades los jóvenes porque no tienen trabajo no tienen estudio no tienen las oportunidades que las generaciones anteriores y son expulsados a la migración son expulsados a a la a la buena de Dios a la buena de Dios y a veces a la mala ¿no? es decir a a a vivir en situaciones completamente degradantes y vulnerables y por lo tanto también hacer víctimas de del delito o de la delincuencia ¿no? pero pero esto es producto de la misma sociedad solamente lo en la apuesta dice Francisco Papa Francisco la apuesta que se está dando por el mundo es el ídolo del dinero y el mercado es el que rige todo esto si los jóvenes no son no son asimilados por este sistema es porque no conviene ¿verdad? al sistema más que cierto tipo de especialización técnica ¿verdad? si acaso de mano de obra barata ¿verdad? para para cierto tipo de jóvenes y los demás son desechados y en el caso y en el caso de los este de los de mi generación que ya entramos a la tercera edad ahora estamos entrando a la tercera edad también somos desechados socialmente porque ya no hay trabajo la experiencia no hay no importa ya no eres productivo te me vas a un asilo etcétera una serie de cosas que ya no que ya no es considerado como algo valioso y la fuerza de la de la sociedad está dentro de los jóvenes y la y la experiencia de la generación anterior para nutrir y darle cause a esa juventud pues está en los viejos ¿no? así es los dos polos desprotegidos como llamaba el Papa Francisco ciertamente estos ídolos que mueven a la mayoría del mundo entero que son el poder y el dinero son con lo que tenemos que luchar diario a diario pero tiene que partir desde una educación desde una formación de valores que nace en casa por eso yo también apuesto a los padres de familia jóvenes o viejos que le demos un girito y nos demos dando cuenta que necesitamos ser más congruentes para con nuestros hijos al educarlos al enseñarlos al compartirles que de esta manera se va a ir quedando poco a poquito esa conciencia más clara a la que estamos invitando y que ellos vean que si es a través del otro en que nos mostramos la humildad la generosidad la empatía la solidaridad para salir pues adelante de esta situación que ahorita se nos está presentando muy adversa pero para mí no imposible si en cada crisis verdad hay una oportunidad verdad el la misma palabra de crisis nos lleva justamente a a ponernos en en una en una disyuntiva que que nos abre la posibilidad de 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 varias de varias posibilidades y y en la cual anteriormente no veíamos no mirábamos si no nos alcanzamos a dar cuenta cuando hay mucho dolor no alcanzamos a darnos cuenta que toda crisis es una oportunidad porque entonces viene esa parte creativa donde vamos a resurgir vamos a encontrar oportunidades del cómo le vamos a hacer y creerme que el ser humano traemos dentro de sí esas capacidades pero hay que hacer silencios hay que aprender a meditar hay que aprender a a irnos a esa parte del pasado analizarla aprender de ella traerla al presente actuar en este presente actuar y visualizar cómo me quiero ver cómo quiero ver a mi gente cómo quiero ver a mi país cómo quiero ver a este mundo un tanto distinto y que el día que me toque partir yo me pueda ir más en paz ese es el punto amigos nos siguen llegando los comentarios le leo compañero saludos dice Mari Mosqueda también dice Leti Lili Cindy Soto para el maestro y para Rosalba gracias otro más qué buen programa el día de hoy Rosalba y qué mejor con un invitado de lujo el maestro Benito Valandis el arquitecto Márquez Vega mucho gusto tienen toda la razón tenemos aquí a un invitado de lujo por eso hay que aprovecharlo yo sé que pues está aquí él abordando un poquitito de todo lo que nos puede compartir pero qué bueno que lo llenan de halagos y qué bueno que lo saludan y lo felicitan uno más tema difícil de entender el que el que ustedes se enfocan el día de hoy sin embargo con el invitado que tienes el día de hoy el enfoque con que lo cuenta es más entendible saludos maestro dice licenciado León Felipe gracias pues sí porque saben por qué porque cuando hablamos desde el corazón como lo hace el maestro Benito es más fácil llegar a un corazón cuando el corazón del otro está abierto y dispuesto y ya lo decía la frase el maestro aparece cuando el alumno está listo y si tú Felipe estás dispuesto como muchas otras gentes créeme que el mensaje va a llegar a ti de una manera pues prácticamente en directo así es sí claro más llamándose León Felipe como el poeta español a él lo reconocen también como el poeta español oh pues entonces también tendremos que aprovechar lo que yo siempre he dicho de todos tenemos mucho que aprender ya ves poeta español licenciado Felipe más por aquí los escuchamos en atención ciudadana desde la presidencia municipal de Irapuato dice Juan Carlos Núñez pues saludos para todos ustedes ahí en presidencia y pues qué gusto que nos demos cuenta que son temas de su interés y que realmente vamos a seguir abordando y platicando acerca de esto y para ello vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en un momento quédate con nosotros estás escuchando frecuencia psicológica ya regresamos ya estamos de regreso escuchas frecuencia psicológica por la radio divertida amigos ya estamos aquí y vamos a continuar hablando acerca de este tema tan importante y para ello vamos ahorita a hondear un poquito maestro que nos hablaras acerca de la vocación a la paz desde el campo profesional y social del ser humano por favor sí desde el bueno desde la persona y y desde la sociedad creo que en este momento es algo muy urgente de reflexionar en mi libro este de lo divino de lo humano conocido a Hannah Arendt una judío alemana que vivió pues en la época de la segunda guerra mundial estuvo en campo de concentración y luego vivió en Estados Unidos y aportó mucha muchas de sus experiencias traducidas a través de su pensar porque ella era filósofa política y escribió un libro que se llamó el totalitarismo los orígenes del totalitarismo y en él señala que el origen del totalitarismo viene de la persecución de los judíos o sea históricamente milenariamente los judíos han sido pueblo peregrino y han recibido mucho tipo de pogroms o persecuciones en diferentes lugares pero no había llegado el punto de que sucedió en Europa en el siglo pasado donde se llegó al genocidio y al exterminio de ellos no solamente por parte de los nazis sino también por parte de los estalinistas de los soviéticos estalinistas y esto esta experiencia que tuvo Hannah Arendt la lleva a señalar que el peligro del totalitarismo está cuando se persigue la fe más profunda en el alma de la gente es decir cuando se genera una situación de terror a tal punto que la que la persona y la comunidad o las las comunidades no pueden ni siquiera recurrir a su a su fe más sagrada y esto lo digo porque no era solamente una persecución contra los judíos era una persecución contra los cristianos aunque de una manera sutil porque había una gran contrariedad de parte del régimen nazi de aceptar que Jesús había sido judío y por supuesto pues esto traía por consecuencia pues también la persecución a todos los seguidores de Jesús por supuesto y cuando en la Unión Soviética llega el régimen de Stalin igualmente la persecución se hace contra toda la gente que es seguidora de Cristo y y esto es como la palanca primordial que utilizan esos regímenes totalitarios para opacar el la fe más sagrada que tenemos los seres humanos no no hablo solamente de Cristo pero en este caso sí porque bueno en el caso de los judíos no creen en Cristo solamente lo ven como un profeta pero pero compartimos la misma creencia en el en el Dios Padre la deidad de nuestro Dios Padre y y en ese sentido es como desbaratar en el fuero interno y de la comunidad esa capacidad de autonomía y esa y ese memorial creador al que me recorrido desde el principio y esto esto significa que todo el intento del totalitarismo es que solamente vean como opción al Estado que solamente vean como la única posibilidad de recurso de seguridad personal y social e interna en el Estado ¿no? y por eso se forman los totalitarismos son fomentados por el terror ¿sí? o sea más allá de simplemente crear miedo en la gente es desapegarlos de esa fuente sagrada interna que nosotros hablamos como la búsqueda de la paz interior ¿sí? y y yo creo que esa vocación por eso la tenemos todos no solamente la gente de fe cualquier persona ¿verdad? que sea una persona sensible humana y que esté abierta de corazón y que pueda sentir dentro de sí que hay una fuerza vital interna que lo impulsa más allá de sí mismo a ver favorablemente al prójimo independientemente de qué religión o ideología sea ¿verdad? es la vocación humana espiritual que estamos hablando ¿sí? o sea que podemos referirnos a este punto definitivamente el llamado universal a todo ser humano a la vocación viene desde adentro porque estamos todo el mundo buscando esa paz personal y comunitario personal y comunitario no es individual solamente no no nos queda claro pero cuando el control viene de afuera y no de adentro y el miedo que nos depositan digamos con el terror el gobierno vamos a llamarlo entre paréntesis entre otras tantas cosas es cuando nos vamos perdiendo así es por eso es que el ser humano es la prueba de la fe es la prueba de la fe con sus actos es la gran prueba de la fe Santa Teresa Benedicta de la Cruz la filósofa Edith Stein que vivió también en esos años ella ella veía como verdadera joya sagrada ante el totalitarismo el el estar verdaderamente en la contemplación de Dios no solo en oración sino ante la mirada compasiva más bien por medio de la mirada compasiva ante el prójimo y eso fue congruente hasta el final de su vida en el en el en el holocausto verdad que a ella le tocó por ser judía alemana también así es amigos fíjense que los voy a invitar a que se atrevan a entrar a esta librería de prestigio en la iberoamericana y ahí van a encontrar el último de los libros del maestro que se llama lo divino de lo humano es el evangelio del reino de Dios que dice que es un corazón de prójimo ahí encuentran más de la literatura de Benito Balán porque realmente son tesoros que cuando ustedes los lean les va a llegar al corazón y les va a dejar esa gotita que les invita a como dice él no en ese ensimismamiento sino ir más allá y entonces de este modo pues este podríamos llegar a lo que andamos buscando la paz interna y nos siguen llegando las llamadas creo que nos vamos a alargar un poquito dice hola y buen cierre de semana los escuchamos en zona centro en el despacho contable Juárez dice el contador Franco mucho gusto Esteban Salazar dice saludos un abrazo al maestro Belito Balán gracias los escuchamos en Quintalas Villas con los consultores y asociados Castillo saludos para ustedes muchachos gracias excelente tema todos un abrazo al invitado desde Bienes Raíces Terrena muchas gracias Ceci Cermeño Cecilia saludos y un abrazo al invitado Benito Balán gracias y la directora del DIF de aquí sí saludos los escuchamos en el consejo de coordinación empresarial éxito y saludos al invitado muchas gracias amigos quizás no alcancemos a leer todas las llamadas porque pues sí sabemos que el programa se nos va de volada y justamente nos quedan 15 minutos que quiero aprovechar bien profundamente y para ello le voy a pedir al maestro Benito que nos comparta ese poema esa que van a encontrar en este libro de lo divino de lo humano que se titula una cruz maya para Cristo adelante solo por último el amor es más fuerte que la muerte y esto significa que el amor es más fuerte que cualquier miedo aún el terror que será más que de mi vida plena era el enigma que ahora se atraviesa en mi vida enigma de cifrar enigma mortal crucial de vida y muerte vida plena o que renunciar a la vida plena a cambio de que desapegarse de la vida plena para que esta sea más plena maya anáhuac tawantisuyu Cristo Buda Neruda Che más allá de mi vida plena más allá de mi fe como casi podría decir más allá de mi vida de mi poesía de mi estoicismo de mi autorrealización iluminada solo cruz desistimiento solo cruz a secas como aceptación mía no del otro sino mía y no para inmolarme ni para inmovilizarme sino para ser otra modalidad de lo mío escándalo y locura la cruz mi cruz no la cruz del otro aunque esa cruz también sea mía de otra forma como autoconciencia y como quien me interpela la cruz la cruz la cruz es mi camino como locura y escándalo como desapego y arraigo la cruz como camino hay otros caminos pero este es mi camino se me abre se me presenta está en mí elegirlo o rechazarlo como monseñor romero como ignacio ayacuría como chilambalam es también su espíritu el que me habla si es el espíritu sagrado el hermano mayor que me convoca el gran espíritu acaso me da miedo un solo momento es nuestro paso aquí en la tierra solo una floración solo un fruto solo con un canto permaneceremos acaso se angustia mi corazón acaso se paraliza al escucharlo por el contrario me ilumina me da la certeza de ser descubierto mis hermanos y hermanas que sufren me hablan a través de ellos gime el espíritu lo he oído atónito y desierto si como el mismo dios del desierto sueños con los que sufren sueño conmigo mismo sic el creador del poema el creador de sí mismo sic mas ahora es un sueño que me arracima que me saca mas allá de mi mismo no solo me arracima y me arraiga es un sueño que me señala que me toca como persona como persona espíritu que se presenta y llama me convoca y me interpela desde mi mismo y desde su propia fuente en comunión con todo es espíritu de vocación de una fuerza que a la pasión comunica en lo mas alto no es espíritu de espera o de deslumbramientos como el alma mía asombrada del nacer de cada día no es espíritu de dolores y quereres como el de los otros mis hermanos y hermanas ahora es espíritu de resucitación de propiciación de seducción y muerte así de muerte como de vida y eso es motivo de gran pavor como de lumbre que se consume sin agotarse zarza que espina y hiere zarza de un celo ardiente de una locura de la pasión enamorada no por una gesta histórica sino semejante a una lucha interna antes de arrojarse al río de la incertidumbre que hago en que contribuyo cual será mi opción pero hay más más aún más allá hay alguien en mí que me sacude de tú a tú para que sea sí mismo igual a él como yo mismo es su espíritu está muerto pero no lo está está muerto y celebra a todos los muertos cómo es posible esta noche suya donde se me revela en mí para que suceda la vida en la muerte para resucitar la vida por medio del morir del moridor de una cruz pues señor quiero que tú seas tú quiero que tú seas tú en mí como yo lo seré para ti es tu fuerza de voluntad lo que me gana es tu espíritu lo que me arracima y lo que me enraiza de ti nace mi opción para la vida ah de ahí que vivo mi existencia a ti debo debo mi existencia solo con tu espíritu mi opción puede ser para la vida ante el morir en que se existe pues solo así puede tener sentido acercarme de nuevo a la muerte como cruz no como enfermedad sino como opción de cruz esa es la verdadera opción por los pobres la opción del vaciamiento existencial la opción para ser un pobre de espíritu a la búsqueda del otro de mi prójimo quien también opta por la cruz su cruz tu espíritu va al encuentro de un tú a un tú de quien se descubre ante ti como también tú te revelas ante él tu cruz tiene raíz en mi vida como cruz de mi orientación solar cruz parlante de los mayas cruz que me arraiga a los hombres y mujeres de espíritu de los siglos antiguos cruz con que descifro el enigma de mí mismo y con la que me ha señalado para aprender a pronunciar mi nombre pluricultural mente benito balam de la santa faz es tu fuerza de voluntad la que impulsa mi voluntad para sacarle toda la fuerza que posee allí nace mi opción para la vida pues tú sacas mi voluntad sobre todas las cosas por la vocación a que me llamas de tu espíritu yo me alimento de tu espíritu alimento mi espíritu es decir mi alma mi corazón mi ser persona mi mente y cuerpo zarza ardiente en mi interior zarza que espina y hiere llama que arde sin sofocar su lumbre y sin ahogar atrae y sin quemar alumbra quisiera estar preparado como María la llena de gracia para decir sí para que me sumara a tu voluntad con mi sí quisiera tener la fuerza para lograr mi propio sí no como simple declaración de fe sino como fuerza interna que asumo porque hoy en esta noche de muertos se me presenta me mueve y me conmueve pues adentro está de mí eso me entusiasma y disminuye mi miedo es como un ángel de anunciación no de sufrimiento de compañía no de aislamiento de revelación e iluminación de certeza en que estoy siendo llamado más allá de mis fuerzas al encuentro con otras fuerzas que no son mías sino de mis hermanos que sufren fuerza que tampoco es generada por ellos pero que los posee y los convierte pues esa es la fuerza de los pobres la fuerza del ser convertidos la fuerza de permitir que el espíritu nos habite y nos posea con toda la salud de su tormenta me estoy huracanando rompe aguas rompe vientos me estoy acercando a mi secreto al descubrimiento de mi enigma al gran gato del enigma chacmol rojo ojo del sol piel en llamas manto de estrellas jaguar tormenta pues esa fuerza está en mí más no es de mí o más bien no proviene de mí esa fuerza me posee me inspira me da su aliento su propia respiración su fuerza esa fuerza me habita si yo dejo que me aite no se impone ni la impongo se ofrece quiero y necesito creerla sin ella no vivo dice santa teresa de jesús muero sin vivir en ti y a tal pena me entrego que muero porque no muero amo esa fuerza que se me ofrece como suya para mí y así quiero reconocerla como un regalo como una ofrenda quiero ser parte de esa aturdida pasión parte de la ofrenda de mí mismo ser ofrenda viva en el altar de muertos maya mexicano por eso es una fuerza que suscita y resucita porque suscita la muerte mía para dar vida a los demás si fuera una muerte buscada por mí no daría vida solo terminaría con mi vida antes de tiempo pero es una muerte mía que se suscita para dar vida a los demás y no es una muerte inminente yo puedo no elegirla yo puedo no seguirla yo puedo escoger otro camino yo puedo renunciar a la cruz locura y escándalo yo puedo renunciar a eso en mí está el aceptarlo o no en mí está el pronunciar sí o no en nadie más aunque sea el mismo espíritu en persona quien me lo presenta por él con él para él su espíritu el del resucitado me muestra su cruz y me lo ofrece esta es la vida plena que he buscado no suscitada por mí mismo sino escogida pues yo no poseo la fuerza de resucitar sino es por el espíritu que se me ofrece y por el que quiero que me posea para dar más vida a los demás para traer la vida que él quiere a quienes él ha creado mi cruz es bajar de la cruz a los crucificados dice el padre John Sobrino no hay manera humana de que valga la pena la muerte solo la cruz mas la cruz es inhumana escándalo y locura dependo del espíritu que me llama por él puedo aceptar entregar mi vida y retomarla cuando yo quiera por él no por mí por él puedo dar y recibir la vida entregarme a la muerte como varón de dolores dice el profeta Isaías no para acabar con una vida sin sentido sino para entregar lo mejor de mí mismo es decir mi propia vida que tiene el mayor de los sentidos la entrega en plenitud de mi vida dependo del espíritu que me llama esa locura y a ese escándalo sin límites humanos la pobreza no desde la carencia la pobreza desde la plenitud de la entrega desde la salud de la entrega dependo de ese espíritu que es de vida pero que me llama a morir y depende de él el que esto tenga sentido no de la razón humana porque es locura sino de los gritos de sufrimiento de mis prójimos del clamor por la esperanza y la aceptación de la cruz que esto suscita si me abrazo a su herida a su sagrada llaga me abrazará el corazón ofendido y podré abrazar al corazón ofensor dependo de ti señor piedra de escándalo piedra del ángulo piedra que han hecho a un lado los constructores piedra con la que has de reconstruir tu templo piedra que has de mover para resucitar a Lázaro para construir tu reino de diversidad de iglesias pueblos y culturas soy el sueño de la piedra decía más aún más ahora soy la piedra del conflicto soy la piedra que se ha hecho carne donde vida y muerte se conjugan y se tocan la piedra donde el ojo verá la fuerza del espíritu soplar donde él quiere y necesita allí quiero nacer morir contigo hermano hermana entre el agua que alimenta la raíz y el viento que sopla los ramajes oscuros de la fronda que luego se revelan en la entraña como hojas transparentes de una copa dorada por el sol león guanajuato 2 de noviembre del 2004 día de muertos y de resurrección maestro muchísimas gracias de veras que no podíamos cerrar un programa sin poesía y verdaderamente eso ha sido un agasajo para el auditorio como para mí así que con esto te digo que no sea la primera ni la última vez que te tengamos por aquí te doy muchas gracias porque fue algo muy delicioso y sé que tenemos mucho más algo más que quieras agregar antes de cerrar que tenemos 30 segundos pues compartir esta parte de mi corazón al auditorio y desde luego a ti pues he sido muy motivante muy motivador y pues aquí está como dice la canción quien dice que todo está perdido verdad yo vengo a ofrecer mi corazón qué tal poesía directa del corazón amigos me despido con esta frase también de Benito Balán el amor es más fuerte que la muerte aún más que el terror así que adelante guerreros de la paz adelante les saluda Rose les bendice Dios hasta la próxima esto fue frecuencia psicológica a través de la radio divertida no te pierdas nuestra próxima emisión por la radio divertida frecuencia psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra hasta la próxima